Esta noche quiero ver como revienta la promo 18 Paca, p-, pácate, bien despacio Derre, 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 derre Derre me muerto pa' tu cola ¡Azótala, azótala, 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 azótala Si, si, a ver zona clica en La Chicas Хотira de Facebookunkt, a ver Lento, 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 duro, bájate bien despacio, 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 duro, bá En el medio del baile se armo el descontrol Quiero que la guacha me nene el toto Tomando cosechas y pinta chandón Ferreando para abajo se armo el vacilón Quiero que lo baile con meneo con la cola pa' atrás Meterle perreo con la cola pa' atrás Que lo baje hasta el suelo con la cola pa' atrás Thumba, tumba con la cola pa' atrás Pala que le gusta fumar La que es de tomar nunca va a parar En el medio de la pista se Pongo a chocar Choque ese culo, duro contra el muro Nos fuimos a lo juro, culo, culo Choque ese culo, duro contra el muro Nos fuimos a lo juro, juro, juro Choque ese culo, duro contra el muro Nos fuimos a lo juro Jujo, juro Mera dj Dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 tra Qui la vam' a montar, tra, tra, vam' a montarla, tra, tra, vam' a montarla Vamos a montarla Pónteme de espalda 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 Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar Mera DJ Dile a ella que me lo ponga Pa' trah, 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 trah Pónteme de espalda, parda, pónteme de espalda, parda, así, parda. Aquí la vamos a montar, ahí, 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 ahí. Aquí la vamos a montar, ahí, 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 ahí. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás, Mueve ese culo, puñeta. Puñeta. Mueve ese culo, mueve ese culo, 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 ¿qué es qué? Dale, mamí, dale, mamí, dale, mamí, dale, mamí. Burri 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 Bur Y contra la pared. ¿Qué se pone caliente cuando escucha este perreo? Y yo también me pondo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome su espita Dándole, dándole, dándole duro, dándole duro, dándole duro Con esa cinturita, dándole duro, dándole duro, dándole duro, duro, duro Con esa cinturita, bailándome su espita Con esa cinturita, bailándome su espita Yo quiero azotante, mante, mante Yo quiero azotante, mante, mante Yo quiero azotante, mante, mante, mante Palma en el aire Todos los festejeros, las palma en el aire Todos los festejeros, palma en el aire Todos los festejeros, palma en el aire Llevo semanas buscándome a me 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 Las manos de arriba de todo el boliche Mucho conquisteo Y ahora quiero ver La ronda en el medio La ronda en el mayo La ronda en el mayo La ronda en el medio La ronda en el medio La ronda Perra putona Perra putona Perra putona Perra putona Perra putona Perra putona Bajando 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 Oye padre Vamos a ver si les podemos poner a estas mujeres un poquito de movimiento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y el que no hace palmas se paga el esbirno El que no hace palmas es un cornudo Todas las manitos para arriba Haciendo palmas Bailando toda la noche Quiero que te mueva el culito pa' atrás Mami mueve ese culo Ok, nos fuimos Yo quiero darte con fuerza Yo quiero darte con fuerza La noche está al palo Por eso quiero que me señales a tu amigo Mostrame tu amigo el gobernado ¿A dónde está el gobernado del grupo? Ahí está, miralo Y le vamos a cantar bien pero bien fuerte Que se escuche acá a la otra esquina Que se escuche bien fuerte Y el que no canta es un gobernado como este Esto dice así Gobernado 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 Y todos los borrachos con las palmas arriba Ese culo bien gordito Yo lo quiero apoyadito Pa' perrearte da poquito Como un perro maldito Ese culo bien gordito Yo lo quiero apoyadito Pa' perrearte da poquito Como un perro maldito Perrearte, perrearte, perrearte da poquito Manos arriba, manos arriba Todos los cubanos con las manos bien arriba Manos arriba, manos arriba Todos los cubanos con las manos bien arriba Manos arriba, manos arriba Todos los cubanos con las manos bien arriba Alza la mano los grupos kilomero A esos que a todos les importa un huevo Esta novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Esta novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai com a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga seu bunda no chão Chão, 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 chão Vamos para o verhar Dale, dale Toma Toma Dale, dale Hasta abajo Dale, dale Toma Toma Dale, dale Hasta abajo Dale, dale Toma Toma Perriendo guapo el gote, perriendo guapo el gote, perriendo guapo el gote, me pide que la azote Perriendo guapo el gote, perriendo guapo el gote, me pide que la azote Oh ya es go El que no hace palmas, tira a estados resentidos Palmas 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 y lo muevo así, así, así Remoto el culo, 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 culo para abajo REBOTA EL CULO, CULO, CULO PARA BAJO ABAJO, ABAJO REBOTA EL CULO, 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 CULO PARA BAJO REBOTA EL CULO, 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 CULO PARA BAJO ABAJO, ABAJO ENASCIL, ENASCIL, ENASCIL PUko para abajo CULO PARA BAJO SI NO sos cornudo agitarla asi Dale movimiento saco la mamita Me muevo el culo, 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 culo para abajo Y lo muevo así, así, así Me muevo el culo, 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 culo para abajo Dale movimiento saco la mamita Con la palma Una, 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 una Ahora te piensation Chiki, 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 chiki Ya soleo pa atrát, ya, soleo pa atrát Chequita soleok Chequita soleok Chequita soleok Chequita soleok ¿Vamos? Bueno ¿Cómo es? Sacudiendo la nalga Sacudiendo la nalga ¿Qué dijo? Vámonos bien duro Vámonos bien duro Pinche puta Vámonos bien duro Mueve el culo, culo, culo Vámonos bien duro Mueve el culo para abajo Mueve el culo para abajo Mueve el culo para abajo Para abajo Para abajo Ella quiere pa' abajo, lento, pa' arriba Bueno, vamos ¿Y las palmas dónde están? ¿Y las palmas dónde están? Con las palmas, con las palmas, con las palmas, arriba las palmas Ahí va Con las palmas Adiós Gracias por ver el video.